Queremos que nos acompañen con esta canción que sigue, es un reggae que se llama Burn Down the Wall. Queremos invitar a nuestra carnala, la gitana, también al señor Héctor Guerra, esta noche. Que se oiga cabrón esta fuerte, aplauso. Viene la gitana y Héctor Guerra aquí con Malapacha. Y esto... ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo lo que hago!